Este miércoles 26 de abril amaneció en paro de labores la máxima casa de estudios. Esto debido a que integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca decidieron cerrar las puertas de esta institución como forma de presión para el cumplimiento de su pliego petitorio. Alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca señalan que la toma de las instalaciones de su universidad les genera pérdida de tiempo, dinero y sobre todo preparación académica. Además sugieren que por lo menos se les avise con anticipación para no asistir en vano. Sugieren que la única solución o la más viable sería la desaparición de los sindicatos pues al paso del tiempo y una vez resueltas sus demandas los sindicalizados son los beneficiados y los alumnos académicamente no progresan o ya por lo menos que busquen otras estrategias que no impliquen la pérdida de clases. Pues más me afecta en el tiempo porque pierdo como media hora en llegar, media hora en llegar y hubiera aprovechado ese tiempo para hacer otras cosas y mejor ir a trabajar o aún adelanto antes y no sé pero afecta mucho. Pues de que avisen con anticipación como un día antes o de que exista una posibilidad de que no haya clases o que detomen o haya una huelga o no sé o algo parecido. Pues yo digo que deberían de tomar otras acciones, no las que están haciendo porque a todos nos afecta sinceramente. Pues realmente lo que a quienes se afecta son a los alumnos, o sea ellos son los más perjudicados. Al fin y al cabo los maestros y el sindicato terminan pagándoles y terminan siempre teniendo su, ¿cómo se llama? su ración pues y los que se ven afectados son realmente los alumnos porque ellos son los que pierden clases, pierden el tiempo. Que desaparezca el sindicato así de simple porque no hay otra, o sea realmente no sirven para otra cosa más que para sacar dinero y hacer perder el tiempo a la gente, ¿no? Y que los alumnos pierdan sus días de estudio. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.